Los cambios de estado o de fase son un fenómeno termodinámico donde la materia experimenta cambios físicos reversibles. Se dice que es termodinámico porque ocurre una transferencia de calor entre la materia y los alrededores, o lo que es igual a interacciones entre la materia y la energía que inducen un reordenamiento de las partículas. En esta imagen se muestran los principales cambios de estado para los tres estados más comunes de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Los cambios acompañados por las flechas rojas son endotérmicos, implican la absorción de calor, mientras que los acompañados por las flechas azules son exotérmicos, liberan calor. El cubo sólido de una sustancia azulada puede tornarse líquido o gaseoso dependiendo de la temperatura y la presión de sus alrededores, por si solo representa una sola fase, la sólida. Pero, al momento de derretirse, esto es, fundirse, se establece un equilibrio sólido-líquido llamado fusión. Para que ocurra la fusión, el cubo necesita absorber calor de sus alrededores para aumentar su temperatura. Por lo tanto, se trata de un proceso endotérmico. Una vez fundido el cubo por completo, se vuelve a tener una sola fase, la del estado líquido. Esta gota azulada puede continuar absorbiendo calor, lo cual aumenta su temperatura y da lugar a la formación de burbujas gaseosas. Nuevamente, hay dos fases, una líquida y la otra gaseosa. Cuando todo el líquido se ha evaporado a través de su punto de ebullición, se dice entonces que ha hervido o se ha vaporizado. Ahora, las gotas azuladas se transformaron en nubes. Hasta aquí, todos los procesos han sido endotérmicos. El gas azulado puede continuar absorbiendo calor hasta calentarse. Sin embargo, dadas las condiciones terrestres, este por el contrario, tiende a enfriarse y condensar nuevamente en líquido. Por otro lado, las nubes pueden también depositarse directamente en una fase sólida, formando otra vez el cubo sólido. Estos dos últimos procesos son exotérmicos, es decir, liberan calor al entorno o a los alrededores. Además de la condensación y deposición, se da un cambio de estado cuando la gota azulada se congela a bajas temperaturas. Solidificación. A continuación, te explicaré cada uno de los cambios de estado, sus características y te pondré ejemplos para que los entiendas mejor. Fusión La fusión es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido al líquido. En el estado sólido, las partículas, iones, moléculas, glúteres, etc., se encuentran prisioneras, ubicadas en posiciones fijas del espacio sin poder moverse con libertad. Sin embargo, son capaces de vibrar a diferentes frecuencias, y si estas son muy fuertes, comenzará a desmoronarse el riguroso orden impuesto por las fuerzas intermoleculares. Como resultado, se obtienen dos fases. Una donde las partículas continúan confinadas, sólido, y otra donde son más libres, líquido, lo suficiente para aumentar las distancias que las separan entre sí. Para lograr esto, el sólido debe absorber calor, y así sus partículas vibrarán con mayor fuerza. Por esta razón, la fusión es endotérmica, y cuando empieza se dice que ocurre un equilibrio entre las fases sólido-líquido. El calor necesario para dar pie a este cambio se le llama calor o entalpía molar de fusión. Este expresa la cantidad de calor, que debe absorber un mol de sustancia en estado sólido para fundirse, y no simplemente elevar su temperatura. Un ejemplo de fusión es una bola de nieve que se derrite en la mano. La bola de nieve absorbe el calor corporal, el cual es suficiente para elevar la temperatura de la nieve por encima de los cero grados Celsius. Los cristales de hielo presentes en la nieve absorben el calor justo para derretirse y para que sus moléculas de agua adopten una estructura más desordenada. Mientras la nieve se funde, el agua formada no aumentará su temperatura, ya que todo el calor de la mano lo aprovecha la nieve para completar su fusión. Vaporización La vaporización es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Continuando con el ejemplo del agua, colocando ahora un puñado de nieve en una olla y encendiendo el fuego, se observa que rápidamente la nieve se funde. A medida que el agua se calienta, en su interior empiezan a formarse pequeñas burbujas de dióxido de carbono y otras posibles impurezas gaseosas. El calor dilata molecularmente las configuraciones desordenadas del agua, expandiendo su volumen y aumentando su presión de vapor. Por lo tanto, hay varias moléculas que escapan de la superficie producto de la evaporación creciente. El agua líquida va aumentando su temperatura lentamente debido a su alto calor específico. Llega a un punto en el que el calor que absorbe ya no lo utiliza para elevar su temperatura, sino para dar inicio al equilibrio líquido-vapor. Es decir, comienza a hervir y todo el líquido pasará al estado gaseoso mientras absorbe calor y mantiene constante la temperatura. Aquí es donde se observa el burbujeo intenso en la superficie del agua hervida. El calor que absorbe el agua líquida para que la presión de vapor de sus incipientes las burbujas iguale a la presión externa. Se llama entalpía de vaporización. Condensación La condensación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado líquido. Ocurre cuando el agua u otro líquido se enfría, liberando calor al entorno, y al liberar calor se dice que está ocurriendo un proceso exotérmico. Al liberar calor, las moléculas gaseosas de agua muy energéticas empiezan a ralentizarse. Asimismo, sus interacciones empiezan a ser más efectivas a medida que descienden la temperatura del vapor. Primero se formarán gotitas de agua, condensadas del vapor, seguido de gotas de mayor tamaño que terminan por ser atraídas por la gravedad. Para condensar por completo una cantidad determinada de vapor, necesita liberar la misma energía, pero con signo opuesto. Esto es, su entalpía de condensación. Así se establece el equilibrio inverso, vapor líquido. Un ejemplo de condensación son las ventanas humedecidas. La condensación puede observarse en las propias ventanas de los hogares. En un clima frío, el vapor de agua contenido dentro de la casa colisiona con la ventana, la cual por su material tiene menor temperatura que otras superficies. Allí le es más fácil a las moléculas de vapor agruparse, creando una fina capa blanquecina fácilmente removible con la mano. A medida que estas moléculas liberan calor, calentando el vidrio y el aire, comienzan a formar cúmulos más numerosos hasta poder condensar las primeras gotas. Cuando las gotas aumentan mucho su tamaño, se deslizan por la ventana y dejan una estela de agua. Solidificación. La solidificación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido. A raíz del enfriamiento, el agua se congela. Para congelarse, el agua debe liberar la misma cantidad de calor que absorbe el hielo para fundirse. Nuevamente, este calor se llama entalpía de solidificación o congelación. Al enfriarse, las moléculas de agua pierden energía y sus interacciones intermoleculares se hacen más fuertes y direccionales. Como resultado, se ordenan gracias a sus puentes de hidrógeno y forman los denominados cristales de hielo. El mecanismo mediante el cual crecen los cristales de hielo ejerce un impacto sobre su apariencia, transparente o blancos. Si los cristales de hielo crecen muy lentamente, estos no ocluyen impurezas, como los gases que a bajas temperaturas se solubilizan en el agua. Así, las burbujas van escapando y no pueden interaccionar con la luz, y en consecuencia, se tiene un hielo tan transparente como el de una extraordinaria estatua de hielo. Lo mismo que sucede con el hielo puede ocurrir con cualquier otra sustancia que solidifique por enfriamiento. Quizás este sea el cambio físico más complejo en condiciones terrestres, ya que se pueden obtener varios polimorfos. Sublimación La sublimación es el cambio de estado de una sustancia desde el estado sólido al gaseoso. ¿Puede el agua sublimarse? No, al menos no en condiciones normales. Para que ocurra la sublimación, esto es, el cambio de estado de sólido a gas, la presión de vapor del sólido debe ser alta. Asimismo, es indispensable que sus fuerzas intermoleculares no sean muy fuertes, preferiblemente si constan solamente de fuerzas de dispersión. El ejemplo más emblemático es el yodo sólido. Es un sólido cristalino de tonalidades grisáceo-moradas, el cual presenta una presión de vapor elevada. Tal es así que en el acto de él se desprende un vapor morado, cuyo volumen y expansión se hacen notables cuando se somete a calentamiento. En esta imagen se muestra un experimento típico donde se evapora yodo sólido en un recipiente de vidrio. Resulta interesante y llamativo observar cómo se difunden los vapores morados, y el estudiante iniciado puede constatar la ausencia de yodo líquido. Esta es la principal característica de la sublimación, no hay presencia de una fase líquida. Asimismo, es endotérmica, ya que el sólido absorbe calor para aumentar su presión de vapor hasta igualarse a la presión externa. Deposición La deposición es el cambio de estado de una sustancia desde el estado gaseoso al estado sólido. Paralelo al experimento de sublimación del yodo, se tiene el de su deposición. La deposición es el cambio o transición contrario. La sustancia pasa del estado gaseoso al sólido, sin la formación de una fase líquida. Cuando los vapores morados de yodo entran en contacto con una superficie fría, estos liberan calor para calentarla, perdiendo energía y reagrupándose sus moléculas nuevamente en el sólido grisáceo morado. Se trata entonces de un proceso exotérmico. La deposición se usa mucho para la síntesis de materiales en donde se dopan con átomos metálicos mediante técnicas sofisticadas. Si la superficie es muy fría, el intercambio de calor entre ella y las partículas del vapor es brusco, omitiéndose el paso por la respectiva fase líquida. El calor o entalpía de deposición y no de depositación es el inverso al de la sublimación. En teoría, numerosas sustancias pueden sublimarse, pero para lograrlo es necesario manipular las presiones y temperaturas, además de que debe tener a la mano su diagrama P versus T, en el cual pueden visualizarse sus distintas fases posibles.